Porque esta historia que les vamos a compartir de Mariana Echeverría es una investigación. Chisme no like lo expone. Mariana Echeverría relacionada con trágico incidente. Se le vincula de haber animado a este chico que saltara por la borda, que estaba tratando de impresionarla, que perdió la vida. Escándalo. Se filtran audios que involucran a Mariana Echeverría en trágicos decesos. Se filtran audios que vinculan a Mariana Echeverría y a su hermana a la reciente investigación presentada por el programa Chisme no Like con dos lamentables decesos ocurridos en Pachuca en 2018. Este caso ha causado un revuelo en redes sociales y ha puesto en el ojo del huracán a las hermanas Echeverría, quienes hasta ahora eran conocidas por su presencia en la televisión y redes sociales. El caso en cuestión salió a la luz en medio de la transmisión del programa La Casa de los Famosos México, donde Mariana Echeverría ha sido una de las participantes más controvertidas. Este programa ha despertado el interés del público en las historias pasadas de sus participantes, y Mariana no ha sido la excepción. Durante una emisión reciente de Chisme no Like, se revelaron detalles impactantes sobre un aparatoso incidente vial, en el que se vieron involucradas las hermanas Echeverría, un caso que permanecía en la sombra desde 2018. El informe se centra en un suceso vial que tuvo lugar en el Boulevard Santa Catarina, en Pachuca, donde perdieron la vida dos jóvenes tras un impacto automovilístico. Según la investigación, el suceso podría estar relacionado con las actividades que se realizaban en un bar que era administrado por Ximena Echeverría, y en el que Mariana habría invertido capital. Este establecimiento, que operaba en Pachuca, tenía como clientes frecuentes a estudiantes de la preparatoria Soivish, y según los testimonios presentados, estaba envuelto en actividades ilícitas. El equipo de Chisme No Like logró contactar a supuestos testigos y familiares de los infortunados, quienes proporcionaron información clave sobre el caso. Uno de los testimonios más impactantes provino de un hombre que afirmó haber presenciado el incidente. En un audio cuya voz fue distorsionada para proteger su identidad, este testigo señala a Ximena Echeverría, de distribuir sustancias tóxicas en su bar, y de haber puesto una sustancia en la bebida de uno de los jóvenes involucrados en el suceso. El relato es perturbador, el joven, que acababa de salir de la preparatoria, se dirigió al bar de Ximena junto a otros amigos. En un video que posteriormente fue eliminado de redes sociales, se puede ver a Ximena acercando un vaso con una bebida al joven, quien minutos después perdería la vida tras estrellar su coche contra un muro. Según el testimonio, el joven tuvo una fractura craneoencefálica, y aunque fue trasladado con vida a un hospital cercano, no logró sobrevivir. El programa también reveló un segundo caso en el que Mariana Echeverría está involucrada, y que ha generado aún más controversia. Según los informes, Mariana fue testigo del deceso de un menor de edad, en un incidente relacionado con un juego de ruleta rusa, supuestamente sugerido por ella misma. Los detalles son escalofriantes. El testigo, cuya voz también fue distorsionada, describe como Mariana, conocida por su actitud de bullying, incitó a los presentes a participar en este juego, que terminó en desgracia. Aunque oficialmente se informó como un infortunio, las versiones de los testigos sugieren que podría haber sido algo más siniestro. Ante las serias acusaciones, Ximena Echeverría no tardó en responder. A través de un video en TikTok, reaccionó con sarcasmo, negando las acusaciones y ridiculizando la idea de que ella vendiera sustancias ilícitas. Sin embargo, su respuesta no ha logrado disipar las dudas, ni detener la ola de críticas que han surgido en su contra. La revelación de estos casos ha causado un gran impacto en redes sociales, donde la audiencia ha expresado su indignación y ha exigido justicia. Las hermanas Echeverría ahora enfrentan una investigación más profunda, que podría tener serias consecuencias para sus carreras. Faisi le canta sus verdades a Mariana Echeverría, mala compañera. Le dice en su cara sus verdades. Faisi explica la razón de su distanciamiento de Mariana Echeverría. ¿Es posible que la presentadora sea una culeca y mala compañera? Mariana Echeverría ha sido centro de polémicas desde su participación en varios realities, pero La Casa de los Famosos parece haber sido la última gota para que su imagen pública atravesara un fuete momento. La controversia ha crecido tanto, que incluso su carrera podría estar en la cuerda floja. Las redes sociales están llenas de comentarios negativos sobre ella, y mucha gente se pregunta si esto verdaderamente marcará el final de su paso por la televisión mexicana. Uno de los temas más discutidos ha sido el distanciamiento entre Mariana Echeverría y Faisi, quien en su momento, fue uno de sus amigos más cercanos y compañero en el popular programa, Me Caigo de Risa. Faisi habló públicamente sobre el tema, dejando entrever que la relación entre ambos cambió debido a la mala actitud de Mariana. Aunque evitó entrar en detalles, mencionó que se alejó de ella porque no le gustaba la energía que transmitía, sugiriendo que su comportamiento dentro y fuera de los realities, ha causado malestar entre quienes la rodean. Faisi admitió que en el pasado, cuando era productor de su show, Faisi Nice, decidió prescindir de Mariana en el programa, debido a los inconvenientes que surgieron entre ellos. Esta revelación ha generado aún más ruido entre los fans y los detractores de Mariana, quienes ya venían criticándola fuertemente por su comportamiento en pantalla. Además de Faisi, otras figuras del entretenimiento también han compartido sus experiencias con Mariana Echeverría. Gloria Ahora, por ejemplo, comentó que conocía a Mariana desde la escuela y sugirió que siempre tuvo una personalidad difícil, señalando que no era la persona más amable en su trato con los demás. Incluso Jessica Segura, otra compañera de Mariana en el mundo de la televisión, ha declarado que nunca fueron amigas, aunque trabajaron juntas. Algunos sugieren que siempre ha sido una persona difícil de tratar, pero que recientemente ha comenzado a salir más a la luz, debido a la presión de los realities. A raíz de toda esta controversia, muchos fans del programa, Me Caigo de Risa, han exigido que Mariana Echeverría no regrese al show. Este pedido refleja el creciente descontento del público hacia su figura. En el pasado, Mariana había sido una de las favoritas del programa, pero ahora las cosas han cambiado drásticamente. Faisi comentó que aunque él no tiene poder de decisión sobre quien participa en el programa actualmente, en su momento decidió alejarla del proyecto, sugiriendo que la tensión y las actitudes negativas de Mariana, fueron un factor clave en esa decisión. La pregunta principal ahora es, ¿qué será de la carrera de Mariana Echeverría? Al igual que otros famosos que han caído en desgracia en la opinión pública, como Ferca, Mariana podría tener un difícil camino por delante. Ferca, después de su participación en un reality show, dejó de recibir ofertas de trabajo en Televisa y...